Bueno mi gente traemos hoy una pieza muy interesante, es un arma militar convencional y tenemos como ustedes ya pueden ver una granada fragmentaria esta es una granada real, no es una imitación, es real es una granada tipo Bolstein, las granadas pues se han estado utilizando en los ejércitos alrededor del mundo y vamos a explicar hoy un poquito como funciona y vamos a explicar también que contiene una granada dentro a esto le llaman una granada fragmentaria el nombre corresponde porque al estallar se rompe en fragmentos todos estos cuadritos que se ven acá en el cuerpo de la granada al explotar la granada pues se fragmentan y salen disparados y es por eso que se llama fragmentaria esta granada aunque es real y para tranquilidad de muchos de ustedes ha sido desactivada le vemos el hueco aquí debajo aquí se le sacó el fulminante, no, el explosivo se le extrajo y está totalmente desactivada, es inerte sirve solamente para mostrar como la granada funciona es que el soldado aprieta la espoleta primero la sujeta, tira de la argolla, no la voy a sacar ahora pero tira de esta argolla e inmediatamente se dispone a lanzar la granada cuando suelta la granada pues la espoleta entonces suelta también y al soltar la espoleta por dentro el fulminante comienza a correr y en unos 3 a 5 segundos la granada explota los soldados en su entrenamiento saben que inmediatamente tiran la argolla deben lanzar la granada se supone que no empiece el fulminante a correr hasta que la espoleta no es suelta no se suelta la espoleta pero por seguridad y por el temor de que puede estar corriendo el fulminante sin el soldado darse cuenta ellos se disponen a lanzarla inmediatamente por dentro vamos a desenroscar aquí ok, por dentro este es el cuerpo de la granada y es lo que estalla se rompe, se fragmenta en todos estos cuadritos y salen los fragmentos ok, fíjense que esta hueca completamente el explosivo ha sido removido ok y el fulminante de la granada ha sido desactivado esto es lo que tiene por dentro inmediatamente se suelta la espoleta comienza el fulminante a quemar es algo así como la mecha de una dinamita esa que vemos en las películas, en televisión es como una mecha de una dinamita inmediatamente se suelta la espoleta el fulminante comienza a correr por aquí debajo hasta que emite una chispa al final del tubo que es lo que hace estallar el explosivo que contiene dentro la granada y por supuesto la granada estalla en pedazos esta es una granada tipo Borstein está desactivada ya vienen diferentes formas de granadas fragmentarias no necesariamente las que vienen ahora están así en cuadritos hay muchos modelos diferentes pero esta fue muy usada en épocas de la segunda guerra mundial y también en Vietnam en la guerra de Corea y creo que hasta los años 70 por ahí como dice ahí el letreo no sé si se puede ver en el video esta puede tiene un fusible M228 y bueno cualquier pregunta pues aquí estamos yo soy Alfa Calibre como siempre trayendo información en todo lo que podamos aportar es la granada fragmentaria la que Gracias.